Sí, la verdad que nos sorprendió en función de que nosotros a lo mejor veníamos a que nos hablaran sobre si íbamos a tener nuevos reglamentos en cuanto al comité COVID, si había nuevas dudas. Pero bueno, más allá de esto, es una medida que le viene muy bien al sector, sobre todo nosotros lo que celebramos es que se va a llegar a monotributistas comerciantes de los departamentos y sobre todo los más alejados, que es donde ahí se encuentran los más vulnerables y en donde la verdad que este tipo de ayuda les va a venir muy bien. Esto sumado a la suspensión de aquellas acciones judiciales que hoy tienen por impuestos muchos de los comerciantes y que serían por cuatro meses, la verdad que va a descomprimir un poco esta presión que hoy estamos teniendo en cuanto a todo, no solamente a las situaciones económicas, sino de impuestos que hoy también tenemos que soportar. Así que, bienvenido sea, el sistema es muy simple, todos los empleadores que tengan empleados en relación de dependencia tienen que presentar su formulario 931 y aquellos que son monotributistas deberán presentar su declaración en la CIP para que, bueno, sean incluidos y puedan recibir este beneficio. No, yo creo que va a ser un depósito directo en función de alguna información, no es que nada le hemos podido obtener todavía, no sale la resolución, ni mucho menos del gobierno de la provincia, pero según lo que nos han dicho, esto va directo en el caso de los empleadores, para que él le pueda hacer frente al pago de los sueldos a su empleado y al monotributista lo va a llevar en forma directa, por supuesto. Sí, hemos observado que hay mucha gente, de hecho, bueno, están funcionando los bancos y varios sectores de la administración pública, así que hemos visto mucha gente, no por eso estamos diciendo que había mucho consumo, sino que había mucha gente al menos, y eso lo sabremos al fin del día. Pero, en definitiva, nosotros teníamos a lo mejor otra impresión, y era lo que venía dejando las últimas semanas, que antes de que estuviéramos confinados, y es que había mucho temor por parte de la gente a salir. Así que, bueno, hoy, gracias a Dios, no sé si será que nos ha acompañado la temperatura, la buena suerte, todo eso se ha juntado muy parecido, así que tenemos muchas esperanzas para lo que se viene, que es la fecha de venta del Día del Padre, así que, bueno, esperemos que esta pequeña lucecita no se deje de apagarnos. No, esto comenzaría en julio, así que seguramente vamos a tener todo el mes de junio para hacer las inscripciones. Esto comienza en el mes de julio, esto llega hasta el mes de octubre, y veremos que, bueno, que creemos que es totalmente sencillo, en función de lo que nos han dicho, que es a través de este formulario, que obviamente el gobierno va a verificar, por supuesto. Y que, bueno, es totalmente sencillo, yo creo que no vamos a tener mayor inconveniente. Sí, sí, así es. Así que, este, esto, en definitiva, actúa como casi un medio de aguinaldo, a ver que la provincia de San Juan les paga sus tirados en medio aguinaldo, son alrededor de 1.200, 1.400 millones, o sea, estos 1.000 millones van a funcionar casi, casi como esto, y nos viene muy bien porque, sobre todo, la actividad comercial. ¡Gracias!